...una estrategia electoral que se ha presentado en el día de hoy para las PASO, 11 partidos conforman el Frente para la Victoria. ¿Cómo encuentra esta estrategia de cara a las elecciones? Bueno, bien, creo que la síntesis son tres cuestiones relevantes. Primero, que el Frente para la Victoria incluye al Frente Chaco Maricemás y lo sustituye de manera tal de que para las próximas elecciones tendremos una sola lista, que es el Frente para la Victoria. En segundo lugar, tendremos la posibilidad de asumir las responsabilidades emergentes de la ocupación de los cargos, esto es no haber cargos testimoniales. El que asume la responsabilidad de un cargo tendrá que asumir. En tercer lugar, también la configuración de un Frente plural, abierto y democrático, de manera que podamos mantener estructuralmente este diseño de carácter conceptual que desde el año 2007 nosotros lo introdujimos en la provincia del Chaco y desde el 2003 Néstor Kirchner como Presidenta de la Nación y que lo ha continuado Cristina Fernández de Kirchner en el 2007. Que seamos respetuosos, que la campaña sea no agresiva, sino con propuestas, que sean propositivas y no agresivas y que en definitiva el ciudadano pueda elegir. Creo que las primarias abiertas obligatorias y simultáneas han sido una herramienta extraordinaria de transformación porque genera transparencia en el método de financiamiento de los partidos políticos, en la asignación de los espacios para la divulgación de las propuestas electorales, reduce el costo de las campañas políticas, lo hace transparente y efectivo y a su vez permite a los ciudadanos participar. En lo que respecta a las listas, ¿desde cuándo se empiezan a confeccionar? Nosotros tenemos plazo de presentación de las listas del 22 de junio, de manera tal que tenemos este tiempo para generar los consensos necesarios para la conjugación de los acuerdos dentro de los espacios y la distribución de los mismos para la elección de los candidatos. Una última pregunta, ¿qué se nos va a tomar con los partidos más chicos que no siguen al quinerismo ahora en este frente? Mire, nosotros estamos abiertos siempre a incorporar a otros partidos que quieran formar parte de nuestro frente, y los que no quieren formar parte de nuestro frente, obviamente nadie les puede obligar a hacerlo, de manera que tendrán capacidad para canalizar sus aspiraciones en otras coaliciones que seguramente tendrán representación desde el punto de vista de su constitución efectiva en los próximos días.